Montaneros, San José de Monja, aquí los gánsteres... ¿De noche no es un poco peligroso aquí las gradas? Sí, a veces sí. ¿Sí se pone peligroso? Sí, eso de venir ladrones. ¿Qué tal amigos? Un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Luis Berresueta, desde aquí, desde San José de Monjas. El día de hoy vamos a hacer un super video para todos ustedes. Espero que me acompañes y seas parte de esta aventura más. Desde aquí vamos a ingresar a dar a conocer a ustedes el barrio más peligroso que existe aquí en San José de Monjas. Catalogado el barrio de más escalinatas. Aquí hay gente que ha venido a vivir de diferentes sectores. Y desde aquí es la primera tiendita que empieza San José de Monjas. Y de aquí para arriba pues ya vamos empezando. Mucho, pero sería en la madrugada o en la... Sí, en la madrugada más ha pasado esa historia. ¿En la madrugada es más peligroso? Sí, en la madrugada sí, un poquito. Y vienen acá las policías, ¿sí llegan hasta aquí la policía? De repente. ¿De repente? Sí, de repente no. De repente sí, de repente no. En varias ocasiones. A veces algunos chumaditos también les terminan robando, que saben estar caminando. Y pago, le hacen la vueltita. La tiendita que le den a ustedes ahí es al comienzo del barrio de San José de Monjas. ¿Dónde está comenzando? Y por ahí es Las Gradas, en donde empezamos. Con uno de los barrios con más escalinatas que tiene aquí Quito, diremos así. Porque yo no he visto, conozco muchos barrios, pero no he visto con tantas escalinatas. Este barrio catalogado de escalinatas sería, porque hay cantidad de escalinatas. Si te pones a contar, no vas a poder dar el número exacto, porque sí hay bastantes. ¿Han escuchado el gas de Don Gato? Pues ahí, conózcanle, el gas de Don Gato. Si tú te vienes a acá, sector de San José de Monjas, en donde tú vas a ver un mirador espectacular. En donde vas a mirar el centro y el norte de la ciudad. Estoy grabando un poquito relajado, porque estoy grabando en las horas de la mañana. Si fueran horas de la tarde y noche, ya no pudiera hacer estas tomas, no pudiera estar grabando. Porque pasado las 5 de la tarde, ya empiezan a salir los dormilones. Las personas que salen de noche, hacer las de las suyas. Todas las 5 de la tarde, muchas personas ya no salen. Se quedan al interior de sus casas y ya no salen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que les roben, les asalten. ¡Gracias! Que pena, amigos, tener que darles a conocer a este lindo sector, como es San José de Monjas. Es uno de los mejores barrios que tiene Quito, en donde se ha convertido en zona roja. Así es que un llamado de atención para todas las personas que cuando renten, renten primeramente sabiendo a quién van a rentar. Porque de lo contrario, estamos convirtiendo al sector en zona roja. Uno de los mejores sectores que tiene la capital de Quito, Ecuador. Lamentablemente no tenemos la Policía Nacional que empiece a vigilar, que empiece a recorrer. No en carro ni en moto. Aquí se necesita que miren, que salgan a caminar por las escalinatas. Aquí uno de los sectores con más escalinatas que yo he mirado en todo Quito. Porque aquí es lleno de pasadizos, de escalinatas. Si te pones a contar, pues vas a tener más de 30, 40 escalinatas en este sector de San José de Monjas. Y es demasiado. Entonces aquí se han vuelto estas escalinatas guaridas de los ladrones. En donde podemos divisar este bonito sector, como decía una vez más, convertido en zona roja. Ahora que el vecino está grabando, ve, para salir a los Nueva York. Hola, hola. ¿No ve? Hola, vecinos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, vecino. Eso es muy bueno. Saludos en la calle, digo, Montaneros, San José de Monjas, aquí los gánsteres. ¿No ve? Claro. Sí, uno vecino. Tiene guarda, tremendo guarda, espaldas, mire. De más, que suben puro escalinatas. Y aquí va esta escalinata también hasta arriba, hasta el sector de la planada prácticamente. Por aquí otra escalinata, mire. Es lleno de escalinatas donde caminan las personas. Sí. 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 Construirán bien, nomás, maestriche, para que la casita quede bien construida. De aquí está construida en medio de quebradas, en medio de rellenos, de peñas o barrancos. Y eso es lo bueno o lo malo, porque miren cómo están las construcciones. En esas partes en donde lleva totalmente peligro. Casas de tres pisos, cuatro pisos, que construyen aquí, chuta. Sí es un poquito la miedo de vivir en estas partes de aquí, donde se puede divisar las escalinatas. Miren, ahí mismo hay otras escalinatas más para arriba. Donde podemos divisar con la cámara esa escalinata bien parada. Y sale hasta la sector de la planada. Acá podemos ver otra escalinata que sigue bajando para abajo. Es puro escalinatas. Las casas como están construidas en medio de estas escalinatas, como nosotros decimos el refán, en medio de estas laderas. Y unas casas hasta de tres pisos, cuatro pisos. En medio de estas peñas. En estas pendientes. Miren, aquí más, ven, más escalinatas. Miren, ahí seguimos viendo las casas construidas en medio de estas peñas. Como decía una vez más, Quito está, la ciudad de Quito está ubicada en un sector donde hay muchas, muchas lomas, cerros. Aparte de eso, las construcciones están construidas en rellenos, en quebradas. Y por ahí, miren, estamos mirando las escalinatas, seguimos mirando las escalinatas. Oigan, chicos, ¿no les da miedo vivir aquí en estas escalinatas? Serio, ¿no te da miedo de que se derrumbe las casas? ¿Están yense al colegio? Sí. ¿Ya están presenciales? Sí. ¿En qué colegio están? En el Mejía. ¿En el Mejía? ¿Qué tal el Colegio Mejía? Ahora se convirtió en unisex, ¿no? Sí. ¿Tú estás contenta con el estudiar en el Colegio Mejía? Sí. Qué chévere. Ahora sí. ¿Cómo te llamas? En Piano. Mira, mira. Saluda, saluda. Hola, aquí estamos con una amiguita que se va a estudiar en el Colegio Mejía. ¿Y qué tal, cómo te sientes al ser estudiante del Colegio Mejía? Muy bien. Bien. ¿Y estos son tus hermanos, tus amiguitos? Él es mi primo y él es mi hermano. Ya. Bueno, mi nombre es Osvaldo Barragán y yo creo que aquí en el sector de San José de Mojas algunas personas ya me conocen porque hemos estado algún tiempo en la dirigencia, hemos estado en la época del carnaval, hemos estado haciendo la tradicional compasa del carnaval y así en muchas, en muchas dirigencias he estado trabajando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? ¿Zumbagua? Sí. ¿Qué tiempo vive aquí ya? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y aquí de noche no es un poco peligroso aquí las gradas? ¿O sí? Sí, a veces sí. ¿Sí se pone peligroso? Sí, se ven los ladrones, así. ¿Ah, sí? ¿Cuándo roban por aquí, bajan por estas gradas? Sí. Y... No sé, donde quiera se va, por allá y por allá. ¿Pero en dónde es el más peligroso aquí en Mojas? ¿Aquí en este sector o en el sector de allá? Atrás también. Aquí, donde quiera. Sí. Pero cuando bajan, bajan por aquí directamente toda carrera. Sí, arriba se va subiendo. ¿Saben ir subiendo? Espero tu comentario, tus sugerencias. De lo que te gusta y de lo que no te gusta. ¿Qué te gustaría que también te vaya a grabar en tu barrio, en tu sector, en tu ciudad? Así es que déjame tus comentarios, que es muy importante para mí para seguir creciendo y seguir subiendo videos a la plataforma. Y si tienes alguna sugerencia, hazlo. Suscríbete. Como decía, los comentarios me ayudan muchísimo a mí para seguir subiendo videos de diferentes contenidos en la plataforma. Así es que, actívate, actívate, amigo y amiga. En cualquier parte del Ecuador y del mundo que tú estés, actívate. Déjame tus comentarios. Déjame tus sugerencias. Suscríbete, activa la campanita y comenta de este video. Si te gustó o no te gustó, no importa. Lo importante es que comentes. Ahí sé que estás mirando, estás viendo. Porque hay muchas personas que miran los videos, pero no me dejan los comentarios. Entonces, así no puedo saber exactamente quién está viendo, quién no está viendo. Así es que, para mí, es muy importante que me dejes tus comentarios. ¡Suscríbete, activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete, activa la campanita!